Son 9.45 de la mañana, estamos esperando que llegue Lali aquí al estudio, con mucha expectativa, mucha gente en la calle. Hola, hola. Hoy aquí en Radio Rivadavia vinimos a presentar la canción Una Nada y hablar un poco de lo que va a suceder el 3 y 10 de noviembre en el NAPAR. El artista es libertad y expresión absoluta. Oyentes de Radio Rivadavia, gracias por estar ahí, por el cariño en este día y nos vemos pronto, ojalá.